hola yo soy jose y esto es el kiwi informativo kiwinautas parece que hollywood piensa seguir con la bonita tradición de tomar un actor de apariencia súper ruda de películas de acción y ponerlo en una comedia cuidando niños porque por qué no así como lo hicieron en un detective en el kinder con arnold scherzenegger niñera prueba de balas con bis diesel y otras más ahora es el turno de dolf lundgren lundgren el quien quizás recuerden por su interpretación de ivan drago en rocky 4 la película será la segunda parte de un detective en el kinder pues no lo había notado o kindergarten cop 2 y salió el primer trailer estará disponible en dvd y on demand a partir del 17 de mayo de este año la película original dirigida por iván ritman estuvo en cines en 1990 y consiguió más de 200 millones de dólares alrededor del mundo no se sabe si habrá alguna especie de continuidad entre estas dos películas o solamente compartirán el título y la premisa que piensan de esto kiwinautas les dan ganas de ver esta película esto es todo por ahora pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí suscríbete da pulgar arriba para apoyar al show y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales adiós